Pero si le ponen la canción, le da una represión Llorando yo comienzo a llamar, pero la dejamos a pensar Será porque con lo que haces, viviendo que otra se puede dar Y seguimos gastando la funda, otro shot de la mente Lo que le toca con la tormenta, ya no le copia nada Su recha no va a tener nada, sube por la dejo y se lo quiere perder Pero se confunde cuando empieza a tomar, y ya se cura con rumba Y el amor para tu mar, por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción, le da una represión Llorando yo comienzo a llamar, pero la dejamos a pensar Será porque con lo que haces, viviendo que otra se puede dar Hey, quiero bebe, cabochie, Nicki Minaj Hey, the queen Ya no tienes cosas Hoy sale con su amiga, dizque pa' matarla a tu sal Que porque un hombre le pago malo, desagura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pago malo, la mamá se le ve sentimental Dice que por otro mal namorado, no Pero si le ponen la canción, le da una represión Llorando yo comienzo a llamar, pero la dejamos a pensar Será porque con lo que haces, viviendo que otra se puede dar Pero si le ponen la canción, no por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' a scream in a big pattern Don't try to get your friend to come holla, holla Hey, yo, used to lay low I wasn't in the clubs, I was in my J-O Until I realized you were epic, hey, yo Better don't tell you guys, I'll see you, hey, yo Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face So no one of the best that you ever really met Switch up for a television, you ain't met her yet Hey, yo, tall on the backboard, you want a slackboard Ain't no more booty call, you got a jackboard It's me and Karol G, we let the rock tour Don't wanna burn us, cause they let in the max tour Pero si le ponen la canción, le da una represión Llorando yo comienzo a llamar, pero la dejamos a Será porque con lo que haces, viviendo que otra se puede dar Te llamamos yo pa' la pano profunda Y seguimos agotando la funda Otro shot a la mente, lo que le toca con la tormenta Ya no le copia nada, su recha no vale nada Sabe por la difícil, lo quiere perder Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumba Pero si le ponen la canción, le da una represión Llorando yo comienzo a llamar, pero la dejamos a